Señor Dalmau, que le veo a usted muy serio. Bueno, claro que estoy serio porque es que ha habido no solo indicios, sino que esto ha sido una trampa perfecta. En la fecha hemos visto el tema del voto por correo como hasta el último momento no ha llegado correctamente y hemos visto como ha habido problemas con ese voto por correo. No quiero decir que sea pucherazo ni que haya un tongo, pero quiero decir que hay indicios que evidentemente tenemos que seguir y tenemos que investigar. Y luego tenemos el problema de las regularizaciones que se han hecho vía express a través de la ley de memoria democrática o la vía que se quiera tomar, esas regularizaciones express que tan claro resultado han dado por ejemplo en Cataluña. Pero dicho todo esto y volviendo un poco a los datos, porque la trampa hemos caído y han caído los partidos políticos, sobre todo los partidos políticos de la derecha que entre ellos han pegado, evidentemente los datos hay que estudiarlos. Hay que estudiarlos muy claramente. ¿Por qué? Porque evidentemente Juan lo decía, el voto del Congreso es diferente al del Senado, pero hay algo que no cuadra y yo los estaba estudiando y a mí lo que no me cuadra son las proporciones, porque esas proporciones, podría haber una proporción menor, pero tan abismal es muy difícil de comprender. Yo evidentemente es un tema que me lo voy a estudiar y evidentemente es un tema que lo voy a ver, pero a mí no me cuadra que exista una proporción tan alta con una diferencia tan pequeña, porque podríamos estar hablando en el caso por ejemplo de que las proporciones fueran mucho mayores, como es el caso que hemos puesto del 2019, pero es que no es así, es que no es así, es que la diferencia siendo tan pequeña, pero no obstante, quiero repetir, hay indicios, indicios sólidos para poder ver qué es lo que está pasando en global. Esto es otro indicio más de lo que tenemos junto con lo que yo he hablado del voto por correo, las regularizaciones masivas y lo que ha sido la trampa perfecta del voto del 23J, incluido la misma fecha.